Así es, se ha presentado requerimiento fiscal en contra del alcalde municipal de San José de Colinas al abogado amable de Jesús Hernández por supuestos daños al patrimonio nacional. Estoy con el alcalde amable Jesús Hernández y el apoderado legal. Uno de los apoderados legales porque entiendo que también como apoderado legal está la abogada Maribel Espinosa. ¿Bajo qué término le han presentado este requerimiento fiscal, señor Alcalde? Bueno, realmente esto causa indignación, impotencia, molestia porque mientras el pueblo hondureño paga impuestos para que los órganos contralores y en este caso el órgano que representa la sociedad hondureña dedique su función a la persecución del delito y a garantizar la seguridad de la hondureñidad la Fiscalía del Patrimonio y las Etnias viene con una aberración jurídica aquí a presentar un improcedente requerimiento fiscal por supuestos daños al patrimonio argumentando únicamente temas eminentemente subjetivos sobre todo cuando hay un convenio en plena ejecución suscrito entre la municipalidad y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia para la restauración de todo el centro histórico. Entonces, ¿cómo es posible que una corporación municipal va a estar causando daños cuando está firmando un convenio con el ente encargado de garantizar el patrimonio cultural? Esto se debe a la situación de la construcción del paseo del arte y la cultura. Óigame, si aquí solo falta que le pongan que la municipalidad es responsable por el árbol donde se enredó la serpiente que le dio la manzana a Eva y se trajo el pescado original a la humanidad, por Dios santo, yo creo que esto es inaudito que esté pasando. ¿Ya tiene en su poder el convenio con Antropología y Historia? Claro, pero lo firmamos en Cabildo Abierto, convenio firmado, está por cartas de ejecución, está la primera carta de ejecución en este momento, que es la instalación de la unidad de cultura y turismo de la alcaldía y del rescate del patrimonio cultural. Entonces, ¿qué cree usted que se pretenda? Bueno, aquí el tema que está de fondo es una inhabilitación. Usted sabe que si nos dictan autodeformar procesamiento, es una inhabilitación automática o la suspensión del cargo. Óigame, pero esta gente debería de competir. Si hay gente del Partido Nacional metida en esto, deberían de competir cuerpo a cuerpo, decentemente, voto por voto, como los hemos enfrentado nosotros y los hemos derrotado. Pero estas cosas, imagínense hacer perder tiempo, daño al patrimonio, ¿dónde está? Si el centro penal lo están construyendo en una zona arqueológica, allí desbarataron montículos que están vestigios arqueológicos, en una zona arqueológica, ahí está el presidio construido. O sea, esas son las cosas que uno no entiende, David. Imagínense, nosotros hemos venido a hacer la presentación voluntaria aquí al juzgado esta mañana, tenemos nuestro cuerpo de abogados, o sea, yo también soy abogado y este es una aberración jurídica, este es un disparate, por el amor de Dios. ¿Qué dice la acusación? No, son daños agravados al patrimonio. O sea, a partir de una opinión subjetiva de un arquitecto prejuiciado, como el señor Óscar Alvarado, ¿qué? O sea, ¿cómo va a creer usted que un juez antes de dictar sentencia va a pronunciar opiniones? ¿Un dictamen totalmente prejuiciado? Muchas gracias, esto es lo que ha dicho el alcalde municipal, amable Jesús Hernández, junto a su apoderado legal, Juan Angel Lanza, aquí en los juzgados de Santa Bávara, donde voluntariamente se ha presentado el señor alcalde de San José de Colinas, ante este requerimiento fiscal, supuestamente por daños a el patrimonio nacional. Esto por un paseo turístico que se ha construido en Colinas Santa Bávara.